Yo les había dicho desde hace algún tiempo que veníamos manejando la posibilidad de estar negociando, ya que los tenemos aquí, a nosotros nos preocupaba la parte de poder tener un equipo visualizado a dos años mínimo y dentro de ese plan, pues obviamente estaba la posibilidad de los tres hondureños, más algunos muchachos que ya hemos sido renovando, fundamental, yo les he dicho, dos años es el proyecto que tenemos de tener una base, de tener una estructura definida de equipo, es que lo que nosotros queremos cambiar de lo que ha sucedido aquí en otros torneos es mucho cambio de jugador, salen siete, entran siete, salen cinco, entran cinco, incluido entrenador, entonces nosotros queremos esa estabilidad porque creemos que es el camino a seguir.